Muy buenas a todos, o puede que no tan buenas, teniendo en cuenta de lo que voy a hablar. Exacto, gente, voy a hablar del artículo 13. Bueno, seguramente muchos ya sabréis de qué se trata el artículo 13. YouTube empezó hace unos días a enviar una noticia explicando qué era esto. Básicamente forma parte de una directiva de la Unión Europea contra el copyright. Algo con lo que todos estamos de acuerdo que hay que evitar es las infracciones de copyright. Por ejemplo, alguien ha creado una canción y este tío la ha subido sin tener los derechos apropiados. Bueno, el sistema que hay ahora mismo suele detectar esas cosas, suele coger a alguno que abuse el contenido, aunque realmente tiene los permisos para hacerlo, pero bueno, se solicita una revisión manual y con suerte te dejan el vídeo publicado. Pero, ¿qué va a pasar con el artículo 13? Pues que básicamente la gente que haya subido el contenido, tenga los derechos o no los tenga, van a ser eliminados. Básicamente lo que hará el artículo 13 va a ser algo extremista, básicamente, tengas el contenido de forma legítima o no, te lo va a quitar. No sé si tendrás opción de revisión manual en caso de que tengas los permisos, pero creo que todos estamos de acuerdo en que eso sería un porculo muy grande. El artículo 13 va a afectar tanto a creadores como a usuarios normales de YouTube, los que se ven cuatro vídeos a la semana que le han enviado los amigos. Bueno, no te nos interesa a todos, ¿qué contenido será prohibido usar? Básicamente, fragmentos de libros, música, imágenes y software. Sí, exacto, sí, los que hacéis vídeos de cómo crequear este programa o cómo instalarte tal programa o cómo seleccionar tal programa en tal programa, se disimila. Al menos vuestros vídeos, vuestro canal, esperemos que siga vivo. Pero bueno, esto será muy grave porque vídeos como vídeo reacciones, parodias o vídeos musicales serán completamente eliminados. Básicamente, los vídeos musicales, como por ejemplo Despacito, serían eliminados. Entonces, esto no va a perjudicar a muchos que, como yo, cogemos la música de YouTube. Yo prácticamente toda la música que tengo no la tengo en Spotify. A ver, tengo alguna que otra canción, pero la mayoría, la inmensa mayoría, la ves, lo cual esto es un problema para mí y para mucha gente. Bueno, la espanía de seguir reacciones porque están utilizando imágenes de terceros. Es decir, están utilizando imágenes que no han quitado ellos, básicamente. A ver, aunque sea con fines de entretenimiento, no están subiendo la película entera o el vídeo entero o la canción entera, pero van a ser destruidos de esos vídeos. Igual perjudica a muchos que les gustan este tipo de vídeos. Pero personalmente a mí no soy demasiado fan de las parodias y de las vídeo reacciones. A ver, hay alguna okey otra parodia, sobre todo de H2P, para que descanse, que me encanta, ¿vale? De hecho, me he descargado un par de parodias por si entra en mí con esto. Bueno, lo que se me olvidó decir es que todos estos vídeos serán bloqueados dentro de la Unión Europea. Sean externos o internos, serán bloqueados para la Unión Europea. Tanto si es de la Unión Europea como no, el vídeo será bloqueado dentro, pero fuera. Podrán seguir viendo el vídeo o podrán seguir viendo tus vídeos. Bueno, ¿qué soluciones hay? Pues bueno, en el artículo este que os he dicho que envió YouTube hace un par de días, que os lo dejaré en la descripción, porque ya lo he dicho, básicamente da la solución de subir un vídeo hablando del artículo 13 con el hashtag Shifco, o sea que estoy haciendo yo ahora mismo, y comentarlo en Twitter con el mismo hashtag. ¿Qué pasa? Que yo no tengo Twitter, así que solamente lo subo al Instagram después de subirlo a este vídeo. Esa es una solución que da, pero es probable que no haga demasiado. La otra solución es, en caso de que entre en vigor, porque seguramente entre en vigor entre enero y febrero del 2019, si es que se aprueba, básicamente la única solución sería utilizar esta aplicación, SnapTuber, para descargar los vídeos favoritos que tengáis ahora mismo. Es muy sencillo, básicamente, os vais al vídeo que queréis, le dais a compartir, después de descargar la aplicación claramente, y le dais a compartir con el SnapTuber, o descargar con el SnapTuber. El link a SnapTuber os lo dejaré en la descripción, es una aplicación para teléfono, y no, no está para PC. Y no, no me han pagado por decir esto. Ojalá. Pero bueno, esta sería la solución en caso de que entre en vigor. El artículo que está redactado actualmente. Básicamente, lo que se pretende con este tipo de vídeos no es... No, no queremos que se haga el artículo 13. No, lo que queremos es que se redacte de otra forma no tan extremista. Porque a ver, si yo, por ejemplo, lo que sé, hago una crítica de una película y pongo algún fotograma, eso, no estoy subiendo la película completa, no estoy... Bueno, puedo estar haciendo de strip, pero dependiendo de lo que diga, no te... No estoy subiendo la película diciendo que sea mía, o distribuyéndola yo, sin permiso de nadie. Ese tipo de cosas se deberían poder hacer. Y básicamente esto es lo que queremos evitar, que no se tenga extremista el artículo 13. No sé si me he explicado del todo bien, y tampoco sé si he entendido del todo bien el artículo, por eso os lo dejo en la descripción. Lo he vuelto a decir, lo sé, me repito más que el ajo. Pero bueno, logreáis, de hecho, en el link de YouTube hay un link al PDF oficial del artículo 13 que hay actualmente. Y podréis leerlo e interpretarlo como queráis vosotros. También tiene un link a mitos del artículo 13. Y bueno, no tengo nada más que decir, excepto que... Siento no haber estado subiendo vídeo estos últimos meses, sí, meses. Pero es que no he tenido tiempo de hacer guiones. Básicamente estoy hasta arriba de exámenes y de deberes, y apenas he tenido tiempo de tocar el ordenador y ponerme escribiendo guiones. De hecho, este vídeo lo he hecho ahora sí, un poco express, creo que se me ha notado, por lo mal que lo he explicado, sí, con ciencia de lo mal que lo he explicado, sí. Pero os prometo que estoy preparando un par de cosas bastante jugosas, sobre todo una para año nuevo, que pienso yo que os va a gustar. Eso sí, la que subiera ya nuevo, tendréis que mirarla rápido, porque si entra en vigor esto del artículo 13, es probable que me lo borran. Ahí tenéis una pista. Sin nada más que decir, espero que os haya gustado, darle a like, favoritos, y compartir este vídeo, y hacer bien vuestros propios vídeos sobre el artículo 13 con el hashtag Save Your Internet. Adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!